Vamos con la pregunta 49 de la prueba que dice Se quiere obtener el punto 12,1 a partir del punto menos 3,5 mediante cuatro transformaciones isométricas Para esto se efectuaron los siguientes pasos cometiendo un error en uno de ellos Paso 1 Dice, al punto menos 3,5 se le aplica una reflexión con respecto al eje Y obteniendo el punto 3,5 Ya, veamos el paso 1 Al punto menos 3,5 se le va a aplicar una reflexión con respecto al eje Y Entonces, ¿qué hacemos? Cuando se aplica una reflexión con respecto al eje Y El eje Y no cambia Queda exactamente igual Y el valor que está en el eje X cambia a su signo contrario Entonces, me queda 3,5 Ahí tengo el paso 1 Entonces, ¿qué significa? Significa que el paso 1 está correcto Porque es lo mismo Veamos ahora el paso 2 Dice, al 3,5, o sea, a este punto Se le aplica una traslación según el vector menos 2,7 Obteniendo el punto 1,12 Entonces, veamos A este punto 3,5 Le vamos a aplicar Un vector de traslación Que es Menos 2,7 Veamos qué pasa Aquí se suma componente con componente 3 Menos 2 Es 1 Y 5 Más 7 Corresponde a 12 Esto sería el paso 2 Y me parece que el paso 2 está correcto Porque dice 1,12 Ahora veamos el paso 3 A este 1,12 Se le aplica una rotación En 90 grados En sentido antihorario Entonces, ¿qué vamos a hacer con el punto? 1,12 Lo vamos a indicar así Le vamos a aplicar Una rotación En 90 grados En sentido Antihorario Ya, recordemos la fórmula Cómo quedaría en el sentido Antihorario Para el sentido antihorario Este es el X Y este es el Y Por lo tanto Aquí vamos a poner el valor de Y Negativo O sea Menos 12 Y acá vamos a poner El valor de X Tal como está 1 Entonces, eso sucede Después de la rotación En 90 grados En sentido antihorario Este sería el paso Número 3 Pero me doy cuenta Que en el paso número 3 El resultado es Menos 12, menos 1 Y debe ser Menos 12,1 Por lo tanto Mi error Está en el paso 3 Alternativa correcta Es la C Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.